Desde la Federación de Empresas del Autotransporte de Cargas dicen que los números del sector se siguen ajustando por el incremento de los costos. De esto hablamos con Daniel Indart, el presidente de FADEAC. Indudablemente que la suba de combustible y la suba de salario impactan en la matriz de costos en un 73% de los 11 ítems que nosotros elaboramos en nuestro observatorio de costos que es validado por la Universidad de Itela. Por lo tanto esto, si bien no somos formadores de precios, esto va a los precios. Esto es la incidencia del 1 de enero al 30 de junio, teníamos alrededor de un 7% índice, un índice bajo, inclusive en el mes de junio había sido menos 9, o sea que teníamos una incidencia negativa, pero bueno, el tema del aumento de combustible del día 2 de julio y el aumento paritario que se terminó de negociar en los primeros días de julio, un 23%, un 11% a partir del 1 de julio, un 6% a partir del 1 de noviembre y un 6% a partir de marzo del año 2018, va directamente a los precios. Independientemente de que también hay algunas otras cosas como consecuencia del movimiento del dólar, como son los seguros, como son las unidades, como son los repuestos, también van a tener su incidencia. Pero para hacer un gráfico, estaríamos en un 7% en los primeros 6 meses y en el mes de julio vamos a tener un incremento de 7 puntos, lo que estaríamos en alrededor de un 14% de la incidencia en el año, 7 meses. Este incremento de los costos de un 14% acumulado, ¿en qué condiciones deja la tarifa de referencia? ¿Está por encima los costos o está por debajo? No, el sector transporte de carga viene perdiendo rentabilidad el año 2013. Se complica la situación del transporte de carga, vienen subiendo mucho los costos, piden además mejoras en materia de logística e infraestructura. Bueno, que indudablemente que esto va a los costos y entonces cuando se habla muy sencillamente y muy fácilmente de decir bajar costo logístico, esto atenta con la baja de los costos logísticos, porque indudablemente, si bien, vuelvo a decir, no somos formados de precio, tiene que ir al precio porque es la única forma de seguir trabajando. Si bien hay otras cosas que también, ¿cierto?, influyen en los costos logísticos, bueno, que sería mejorar los caminos a la producción, que bueno, que tanto se habla pero que tampoco se hace, porque cuando llueve como esta semana no se puede traer el campo y después cuando sale el sol hay que esperar otra semana más y por lo tanto toda esa producción queda en el campo, no puede salir, los camiones están parados. También cómo bajar costo logístico, bueno, a través de un proyecto de ley que está en el Senado para agilizar y facilitar las fronteras, que un camión no esté parado 3 días en la frontera, 3 días de ida, 3 días de vuelta. Cómo mejorar la competitividad, bueno, con mayor capacidad de carga de las unidades, un proyecto que FADEA ha elevado a las autoridades y con muy buen recibimiento lo está dando y seguramente podrá aprobarse en los próximos meses para aumentar la capacidad de carga de las unidades sin tener que ampliar los largos de los camiones, sino manteniendo los 18 metros 60, lo que nos permite entre un 12 y un 30%, y que le permite a la mayoría de los transportistas poder acceder a este volumen mayor, teniendo en cuenta que la Argentina va a producir en el sector agropecuario entre 120 y 150 millones de toneladas y es posiblemente más, diríamos, por la iniciativa, el poder de rapidez con que ha rellenado el campo cuando le han sacado un poco el pie de arriba.